Este capítulo hasta puede parecer extraño y demasiado fuerte, ya que habla de guerras. De hecho, el capítulo establece las leyes sobre la guerra y señala las reglas que debían seguirse tanto al reclutar soldados como al tratamiento de las ciudades conquistadas. La descripción textual muestra que había dos objetivos principales. Primero, detener la violencia y segundo, mostrar la soberanía y autoridad de Dios. La violencia no era indiscriminada en aquellas guerras que peleó el pueblo de Dios en Canaán. Dios había dado una serie de reglas para el cuidado de las personas, de los animales, de la misma naturaleza de las ciudades atacadas. Cuando Israel sitiaba una ciudad fuera de los límites de Canaán, el ejército israelita tenía que exigir la rendición de la misma. Si se rendía, Israel le ofrecería clemencia. Las normas ecológicas también prohibían a los israelíes de talar árboles frutales, un cuidado noble ya que toda la tierra pertenece a Dios. Sin embargo, el pacto de clemencia no debía ofrecerse a ciudades dentro del territorio de Canaán. A estos pueblos se les había dado 400 años de oportunidades para arrepentirse de sus prácticas viles e idólatras. Sin embargo, su maldad había crecido tanto y tanto hasta agotar el límite de la tolerancia y paciencia divinas. El pueblo de Dios no podía convivir con esas tribus donde se contaminaría en su religión y en su falsa vida sin escrúpulos. Sin embargo, el hecho más sorprendente de estas guerras de Israel es que Dios mismo peleaba por su pueblo. El responsable de animar a los soldados era un sacerdote. Por otro lado, la amnistía militar debía otorgarse progresivamente a cada combatiente. Primero sería despedido al que había construido una nueva casa. Si alguno de ellos hubiera plantado una nueva viña, podría volver a su casa. Si alguno estaba recién casado, era liberado para estar con su familia, finalmente su familia, sus hijos. Al final, se daría la última prueba. Los que quedaran, los que tuvieran un corazón temeroso, podían también dejar el ejército. Amigos, para Dios no fue agradable destruir aquellos pueblos, pero lamentablemente eso sucedió porque esos pueblos enteros decidieron vivir sin Dios, rechazar la voluntad del Señor y despreciar su soberanía. Dios es poderoso para salvar con muchos o con pocos recursos. No importan las dificultades, lo importante es entregar tus batallas en las manos de Dios. Hoy también podemos enfrentar adversidades, pero si tu causa es justa, Dios te defenderá. Por eso, no desmayes tu corazón. No temas, porque el Señor tu Dios va contigo para combatir contra cada enemigo y para darte la victoria. Señor, gracias por entender en parte aquellas situaciones del pasado, Dios peleando por su pueblo, que no buscaba destruir, sino buscó dar oportunidades y salvar, pero también hacer justicia y proteger a sus hijos. Amigos, ayúdanos hoy a entender que este Dios soberano tiene la misma disposición, proteger, salvar, dar oportunidades, restaurar, ayúdanos a aprovecharlas. Bendice a nuestros amigos y que frente a cada situación difícil, injusta, adversa, puedan ser victoriosos en las promesas y en el abrazo del Señor. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias amigos por la atención de hoy. Les dejo un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.